Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Lo decía María Elena Wolf y definía a la Argentina mejor que nadie. Cierra su participación en esta noche. Abre este momento Juan José Gómez Centurión. Muchas gracias. Quiero ser el presidente que rescate a la Argentina del fracaso de los últimos gobiernos. Hoy vengo a proponerles un proyecto de nación sin grietas y con más federalismo. Un país con orden, con cultura del trabajo, con respeto a la autoridad, con premios y con castigos. Sé que el miedo que se infunde desde el poder hoy influye sobre los votantes, pero vengo a representar un espacio que hasta ahora no ha tenido voz en la política. No tengo miedo de enfrentarme ni al progresismo cultural, ni tengo miedo de enfrentar a las mafias, o tengo miedo de enfrentar a la corrupción que ha destruido los valores de una Argentina que alguna vez fue muy grande. Nuestro voto solo es útil si sirve a la patria. Yo vengo a ponerle patria a la política argentina. Muchas gracias y feliz Día de la Madre. Gracias, Gómez Centurión. Dispone de su minuto de cierre, Mauricio Macri. Queridos argentinos, habrán visto en las últimas semanas el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo, tal cual su historia. Y es por lo que está pasando en Argentina, lo que están haciendo ustedes, lo que hemos vivido todas estas semanas y lo que pasó ayer en la 9 de julio en distintos lugares del país y hasta en el exterior. Cientos de miles de argentinos marchando con alegría, en paz, con libertad, convencidos de que con corazón y con fuerza vamos a dar vuelta a esta historia. Pero no solo una elección, vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Y yo quiero decirles que todos los esfuerzos que hemos hecho no han sido en vano. Hoy estamos mucho mejor parados para arrancar hacia el futuro que todos queremos. Y esto que ustedes están haciendo en cada lugar tan genuino, tan auténtico, con tanta fuerza, con tanto amor, es lo que va a cambiar definitivamente la historia de nuestro querido país. Un país que tiene todo para salir adelante y esta es la oportunidad que estábamos esperando. Los espero el 27, nos acompañen porque damos vuelta no solo a la elección, sino a la historia de la Argentina. Muchas gracias a Mauricio Macri. Y finaliza su participación en este debate, Nicolás del Caño. Gracias. Macri se va en poco tiempo, pero se quedan la crisis, el FMI y los gobernadores del Frente de Todos que fueron cómplices del gobierno de Mauricio Macri. En el debate pasado traje el ejemplo de Ecuador. Ahora estamos viendo la rebelión en Chile, porque tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina. Demuestra que cuando los gobiernos intentan aplicar estos brutales planes de ajuste, los pueblos salen a las calles y les dicen basta. No es cierto que se pueda pagar una deuda que además es ilegal y al mismo tiempo beneficiar a los trabajadores, a los jubilados. Vos sabés que nosotros estamos en cada lucha. Con los jubilados, con los trabajadores, con las mujeres que salen a las calles, con la juventud que no se resigna. Por eso es muy importante que nos acompañes el próximo domingo para que la izquierda se haga más fuerte y también en la Cámara de Diputados, con más legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Gracias, Del Caño. El minuto de cierre es ahora para Roberto Lavaña. Gracias. Hemos escuchado, creo, los crujidos del aparato político existente en Argentina. A riesgo de ser considerado ingenuo, permítame proponerles un acuerdo de mínima. Un acuerdo de mínimo de tres puntos. Primero, que nadie que tome el poder va a creer que va a tomar el poder todo y para siempre. Segundo, que el diálogo aún defectuoso como este sea un componente permanente de la vida política argentina. Tercero, que el crecimiento y la creación del empleo habrá de ser tomado como un dato de mínima y de acuerdo básico entre todas las fuerzas políticas. Esto, los argentinos lo merecemos, particularmente los más jóvenes. Viva la patria. Roberto Lavaña, muchísimas gracias. Concluye su participación en este debate, José Luis Esparte. A lo largo de estas más de dos horas de debate, desde mi punto de vista, mis competidores han demostrado que son parte del problema y no de la solución a la decadencia argentina. Usted, señor presidente, ahora grita por todos lados, sí se puede, pero cuatro años y no pudo, no supo o no quiso. Usted, Fernández, mire, si llega a ser el grueso de lo que usted dice que va a ser, le digo que a la Argentina a usted le va a generar una crisis que va a bajar chiquitita la crisis de Macri. Nosotros hemos venido para quedarnos, para continuar, para defenderlos a ustedes, a la gente de trabajo y esfuerzo, para defender a los jóvenes que creen que la única salida hoy es Ezeiza. Cuidado con nosotros, con los chantas y chorros. Vamos a ser su peor enemigo. Argentina tiene un gran futuro. Ese futuro es liberal y ya comenzó. Gracias a José Luis Esparte. Estamos cerrando ya el debate con un minuto final para cada uno de los candidatos y ahora tiene su minuto Alberto Fernández. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Lo decía María Elena Wolf y definía a la Argentina mejor que nadie. Esa es la historia de nuestro país. La gala de golpes. Un día llegaron los genocidas. Se cargaron de muertos a la Argentina. Exiliados, detorturados. Vino Martínez de Hoz. Vino la guerra de Malvinas. Y después vino la inflación, el plan Bónex, el corralito, el default. Y un día llegamos con Néstor y con Cristina y pusimos a la Argentina de pie. Pero entonces llegó Mackey. Y acá estamos de vuelta empezando otra vez. Vamos a ponernos de pie. Que en la Greta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos. Porque la Argentina puede crecer. Y nos merecemos el país que todos soñamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los seis candidatos.